Pelardo Merlo, anunciándole el fallecimiento de su marido por un ataque al corazón. La guerra termina. María Luisa tiene una niña de seis meses y un contrato en una compañía de pueblo. Es conocida su filiación política y tiene problemas para contratarse. Pero su ocasión llega por casualidad. Tiene que hacer una sustitución en la compañía de Tina Gasco. La Gasco se pone mala y María Luisa es la única que se sabe el papel. Es un gran éxito. Por esos años ha conocido a un actor que como ella comienza. Se llama Manuel Alexandre. Nos vieron en Córdoba y el empresario Fernando Granada nos vio a los dos y a los dos los quiso contratar y nos trajo a Madrid a su compañía y ahí estuvimos una temporada. Tiempos de posguerra. Años duros en España. Y las desgracias nunca vienen solas. Muere de tuberculosis su hermana Gloria, a la que ella siempre admiró como actriz. Y en 1948 su padre, Enrique Ponte. Pero, ya saben ustedes, el espectáculo tiene que continuar. La gran Catalina Bárcena vuelve a España en 1950. Busca a una dama joven y en un casting de actrices le llama la atención María Luisa y la contrata. La risa de la ponte. Si sonaba su risa, de seguida sabías que estaba la ponte ahí. Es verdad que era un estallido. Es una actriz desenfrenada y su risa es desenfrenada. Decía, de banco viene la bancarrota. ¡Hola! ¡Aca la bola! ¡Aca la bola! ¡Aca la bola! ¡Debo reír! También había que saber llorar y María Luisa ensayaba mucho. En una ocasión, su hijita la vio llorar y le preguntó, ¿lloras de verdad o lloras de mentira? Y como María Luisa lloraba de verdad, para no entristecer a la niña le dijo que estaba ensayando, llorando de mentira. Veo usted la risa en mi boca. Es Luis que me vuelvo loca. Es que me siento morir. Porque a veces, los tiempos son difíciles. Siete meses que me quedé sin trabajar y las pasé canutas. María Luisa pide ayuda a su amigo Enrique Jardiel Poncela. Y él responde por telegrama. La intensa confección en decasílabos impide escribir. Pero prueba amor eterno y seriedad negocios, envíote telegráficamente por Simoscas 400 pesetas. Enrique. Este es el contrato que Jardiel había firmado con María Luisa. Observen ustedes los sueldos. Poco después, muere el genial autor. El teatro español se pone de luto. 1956. Marilyn Monroe se casa con el dramaturgo Arthur Miller. En Barcelona, en la Feria Internacional de Muestras, se presenta la olla a presión. Los marines americanos desembarcan en el Líbano para imponer la paz. Triunfa en Cuba la revolución castrista. Ese año, su hija Luisa viene de Londres, donde está estudiando. Ha visto una función de teatro sorprendente. Comenta lo bien que estaría su madre en ese papel. La obra es de Arthur Miller y se llama Panorama desde el puente. Unos meses después, Pedro López Lagar le ofrece a María Luisa el papel de la protagonista. Cuando vino López Lagar e hizo aquí Panorama desde el puente, fue una cosa asombrosa. Asombrosa lo de María Luisa. Y María Luisa estrena otro Miura, que será un grandísimo éxito. Maribel y la extraña familia. Su personaje de la Rufi es uno de los de mujer mala en los que más a gusto se ha sentido. Todavía la recuerdo yo de Maribel y la extraña familia. Cualquiera repite ahora un trío como aquella. Comparte cartelera con grandes actrices como Marisa Caballero, Irene Gutiérrez Cava, la Lisol de Villa y la gran Julia Cava Alba, tía de Irene. La belleza de María Luisa Ponte no ha dejado de llamar la atención en el cine de posguerra. En el 52 tiene un papelito en la estrella de Sierra Morena, de la que era protagonista Lola Flores. Durante estos años hará 14 películas, Educando a papá, en la que trabaja con Francisco Pierra. En 1955, Javier Setó dirige Puente del Diablo, y por primera vez sale su nombre en el cartel publicitario. Bombas para la paz con Fernando Fernández Gómez. ¿Dónde vas Alfonso XII? El pisito en 1959 con Marco Ferreri, con el que le encantaba trabajar y con quien rodará dos películas más, Los chicos y El cochecito. Mi mujer me gusta más, con reparto internacional y sueños de mujer. Al final de los 50, el mundo recibirá el regalo de una ciudad completamente nueva. De la nada surgirá Brasilia, capital del Brasil, concebida por dos arquitectos, Óscar Niemeyer y Lucio Costa. En los Estados Unidos de Norteamérica sale a la venta la píldora, el anticonceptivo que acabará provocando una verdadera revolución de la moral y costumbres sexuales. Pero la década de los 50 es importante para María Luisa Ponte, sobre todo porque conocerá al amor de su vida. La primera vez que vi a Agustín, cuenta en sus memorias, estaba con un grupo de estudiantes ensayando tres sombreros de copa bajo la dirección de Gustavo Pérez Poch. Cuando Agustín conoce a María Luisa y se enamoró profundamente, María Luisa era mayor que él, no sé cuántos años, da igual, y se enamoró profundamente de ella. En 1954, María Luisa trabaja en una obra casi subversiva en plena dictadura, La Mordaza, de Alfonso Sastre, con Agustín González y Fernando Guillén, íntimo amigo de este, de cuya hija Cayetana serían padrinos María Luisa y Agustín quince años más tarde. Yo muchas veces me daban ganas de decirle, pero María Luisa, cuéntame qué has visto en Agustín, porque Agustín ahora últimamente era un tío estupendo, pero cuando se conocieron, a mí me parecía Agustín una cosa muy rara. Yo recuerdo que vivían en dos apartamentos que depende de cómo fuese la relación, levantaban tabique o tiraban tabique. Entonces, si estábamos bien, pues el tabique se venía abajo y entonces juntaban los dos apartamentos. Estabamos un poquito con diferencias. ¡Buah! Obrero levantaba tabique, entonces nos reía, le tomábamos mucho el pelo a María Luisa con eso. ¿Qué? ¿Cómo va el tabique? La pareja está a punto del naufragio más de una vez. Agustín era un constantemente cabreado también, ¿no? Pero formaba parte de su sentido del humor y entonces yo creo que ellos estaban siempre discutiendo, entre comillas, con un poco ese rol, jugando un poco a que discutían y si tenían a alguien delante, pues más todavía. Y Honorio, por Dios, no te pongas pesado. Este es el campo, y en el campo hay oxígeno. Sí, eso, eso, el oxígeno, el oxígeno es lo que me va a matar a mí. Me parece que ellos, aún en su turbulencia, lo que agaban era la turbulencia, ¿no? y que el sargento pudiese de estos ojos que adora, más no que no lo sucese, con el vida de Teodora. Tuvo una época en la que su compañero, bueno, pues ligaba bastante, porque, bueno, se puso de moda y entonces le acosaban bastante las actrices, o él se dejaba acosar o él las acosaba ellas. Pero de entre las ruinas, su amor salía incólume. Yo recuerdo un día que había una actriz, bueno, pues que tonteaba un poquito con Agustín y tal, y que se ponía así como muy violenta cuando Agustín le decía algo, no es que Agustín es maravilloso y tal. Y María Luisa, que era más larga que nada, recuerdo un día que estaban, había un cóctel ahí en el español por algo, un estreno que se había hecho y estábamos tomando una copa y de repente, dice María Luisa, en esta compañía se está rifando una hostia y Menganita lleva todas las papeletas y fíjate, Menganita, Menganita, se puso toda colorada. ¿Dónde puedo recoger el premio? ¿Qué? ¿Que dónde puedo recoger el premio? Por aquella escalera, la primera puerta a mano izquierda. Pregúntese por don Antonio. Ya te daré yo a ti premio ya. Estaba muy enamorada de Agustín González y las mujeres adheridas a Agustín González la dieron muy mala vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan callada? Pues no es este un buen momento para enfurruñarse. Creo que Mariel se estaba haciendo no sé qué obra en el teatro español y en el parking de la plaza de Santa Ana pues pilló a Agustín con otra famosa actriz y la sacó por la ventanilla tirándola del pelo y esas cosas. Ella era una mujer muy visceral y muy y sí, bueno, tenían efectivamente broncas de este tipo pero bueno, como tantas otras parejas. En esta profesión tan itinerante en la que se nos cruza la vida mil veces que alguien mantenga durante toda su vida un profundo amor por otra persona a mí me parece digno de admiración. Ya no vienen. No. A esta hora ya no habrán podido. Vendrán el sábado. ¿O no? Siempre vienen el sábado. Sí. ¿Cuándo vienen? Durante más de dos décadas fueron una pareja popular en el mundo del espectáculo y después de su separación siguieron siendo excelentes amigos. 1961. En España hay ya 420.000 aparatos de televisión. Arthur Miller y Marilyn Monroe se divorcian. En el 62 en España comienza a funcionar el servicio médico de urgencias y la que fue la más grande sex symbol del cine se suicida. para María Luisa fue un año especial. Haría con el bailarín Alfredo Alaria la comedia musical El otro yo de Marcela donde pudo cantar y bailar como una vedette lo que le encantaba. Con esta comedia viaja a Buenos Aires allí conocerá a los grandes mitos de la escena española como la Sirgu y Lola Membribes que en ese momento está haciendo la malquerida. También conoce en Argentina al poeta Rafael Alberti. 1964 comienza a emitirse por televisión española la serie de dibujos Los Pica Piedra. En Madrid se sustituyen los tranvías por autobuses ya sólo circulan 160. La hija de María Luisa se casa. En 1968 se abre en Madrid la primera sinagoga desde 1492. Sí, sí, sí. El año en que se descubrió América y se expulsó a los judíos. En 1970 nace su primera nieta Astrid. En el 72 los españoles nos divertimos con un concurso inventado por Chicho Serrador. Un, dos, tres. Al año siguiente nace la segunda Astrid.